Oye, pero ¿por qué nada más a las mujeres nos pasa esto? Cambios hormonales toda la vida y luego llega la menopausia y luego se nos quitan las ganas. No, pero le pasa a los hombres también. Claro, me dicen que sí, que es la famosa andropausia. Pero de eso los hombres aquí nadie quiere hablar de la andropausia, ¿verdad? Todos calladitos, muy calladitos, no quieren decir nada. ¿Y los hombres tienen también algún tipo de síntoma o nada más es sexual? Claro que tienen síntomas y son muy similares a los de las mujeres. Están irritables, de mal humor y también sufren mucho por la baja de la testosterona que no pueden tener una erección. Entonces eso, imagínate cómo los pone, los pone que se sienten muy mal y les pasa desde los 45 a los 55 años más o menos a los hombres. A los hombres y a las mujeres, ¿cuándo empezamos? Yo el otro día me preguntaba, yo tengo 41 años y dije, ¿en qué momento podría empezar a experimentar una menopausia o premenopausia? Bueno, a mí me comenzó a los 46 y ahora que tengo 51 ya estoy postmenopáusica. Es un año después de que ya no tienes periodo y me siento mejor ahora que antes. Pero la edad promedio son los 50 años para la mujer. Pero hay algo que se llama la menopausia precoz que le pasa a un por ciento de las mujeres y es cuando tienen la menopausia que puede comenzar en los 30 años. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Bueno, hay que saber. Porque si no los reconoces, por eso le pusimos los síntomas, si no los reconoces no puedes ir a tener tratamiento y si no te atiendes a tiempo, pues tomas el riesgo de no poder quedar embarazada. Claro, claro. Y te van a decir, 30 años con síntomas de la menopausia, ¿estás loca? No, 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 no estoy loca. Sí es posible y por eso es que nosotras como mujeres tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué recomendación le das a las parejas? Porque yo creo que de todos los síntomas que dices, pues ninguno es agradable, digamos, pero creo que para estar en armonía con tu pareja y no tener crisis, si ambos o uno de los dos no quiere tener relaciones o su líbido es muy bajo, ¿cómo sobresales una situación así? Bueno, yo creo que lo más importante en esta etapa es que tienes que tener buena comunicación con tu pareja y hay que dejar de tenerle miedo, señoras, chicas, a la menopausia. Hay que hablar del tema abiertamente, decirle a tu pareja lo que tú estás sintiendo y hay soluciones, hay cremas orgánicas que puedes utilizar para la resequedad vaginal y también las mujeres somos mucho de que queremos tener romance, queremos que nos enamoren, entonces hay que tratar de ser un poquito más creativas en este departamento porque que llegue la menopausia a tu vida no significa que esto tiene que ser el fin de tu vida sexual, al contrario, puede ser el principio porque ya te puedes quitar de encima ese riesgo y esa preocupación de que vas a quedar embarazada. Claro. Así que puedes ser hasta más espontánea si tú quieres. Bueno, tú nos das en tus redes sociales muchos consejos sobre esto, además llevas una vida muy saludable, haces mucho ejercicio y creo que también eso es sano y muy positivo para las mujeres que nos están viendo, ¿no? Mira, para la menopausia es bien importante que hagas ciertos cambios, uno de ellos es la alimentación, tienes que comer apropiadamente para esta etapa para que tu cuerpo tenga lo que necesita y también tienes que hacer cambios en la manera que haces ejercicios. Yo personalmente decidí la ruta natural, uso únicamente suplementos naturales y si quieren saber cuáles son, pueden ir a lauraposada.com. Laura Posada, yo te sigo, soy tu fan, además que es una mujer súper fashion y yo creo que la actitud, esa energía positiva como la tiene ella también es muy, muy importante en este proceso. Así que ya saben, hagamos este proceso algo normal. La menopausia, como bien lo dijo Laurita, no es el fin del mundo, no es el fin de nuestra vida sexual, al contrario, es un periodo de celebración y de autoconocimiento. La menopausia, todo menos pausa. ¡Ándale! Mi amor, qué gusto tenerte por acá. ¡Adiós, te bendiga!